¡Eh! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Bienvenido! ¡Gracias, gracias! ¡Che, viernes! Hoy no lo puedo creer. Pará, tenemos algo que vamos a aprender el día de hoy. Por favor, le voy a pedir a quien fue en su momento Miss Argentina, solo la mano, solo la mano, solo la mano. Mirá cómo se hace, nos va a enseñar hoy. Mirá, así hace una Miss. Porque te voy a contar algo. Quedate así, por favor. No te puedo decir quién es todavía. Nosotros hoy estamos haciendo así. Y ella dice, no, así saluda una Miss. Después nos va a enseñar. Ella fue Miss Argentina o Miss Universo. No puedo decirlo, no, primero no decirlo. ¿Sí? Ella fue Miss Argentina 1980. ¿En este canal? Ah, estamos montongados entonces, ¿o no? Y cuando todos hacíamos así, me decían, no, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo les digo? Bueno, bienvenidos a este viernes. Che, qué alegría. Te digo que hoy es un programa, eh... Tenemos invitados muy de viernes. ¿Ah, sí? Porque las dos chicas que no son la Miss, que están muy arriba. No sé, pero no sé qué, qué son. Ah, porque la bailarina es de arriba estar. La bailarina siempre está como... Y Fabián se engancha en todo. ¿Fabián? Ah, Fabián viene un escultor y él es escultor. Viene una bailarina y te hace un ocho. Viene, etcétera. Bueno, ¿cómo estás hoy? Tiene Mocatriz. ¿Mocatriz? Modelo catáctico de actriz. Ah, qué lindo. Si lo tuviste que explicar fue que no era tan bueno. Lo vamos a presentar a él porque hoy tenemos un viernes especial. Hoy tenemos tendencia secreta y hoy tenemos top ten. ¿Quién será peor? ¿Quién será...? ¿Y yo qué dije? Top five tenemos hoy. ¿Dije top ten? Ay, porque a mí me gusta siempre un poco más. Pero vamos con cinco hoy. Vamos top five, ¿ok? No, te sale malísimo. O sea, yo pensé que Fá era Dios. Pensé que Fá era Zeus, Elena y Noi. Después la vi en X y dije no existe. Fabián, por favor. Medina Flore. Bye, bye, bye. I wanna be a fool for you, but just another béker when you came with you. Because you make me happy, but it ain't gonna lie. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Vos tenés que ir a tal otro lado o a ponerlo limitar? Vos tenés que enroscarte en este cuerpo y terminás hasta la... No, bolú, bueno. O no. Bueno, deja de acá. Ahora después cuando venga la bella derrota Lo hacemos Amo, porque somos todas chicas lindas Tienes cuerpo de viernes Humor de viernes Look de viernes No es rojo Si hoy somos todas chicas lindas Ayer no No Otra pregunta Si hoy somos todas chicas lindas El lunes no Al lunes no lo sé Pero de ayer seguro que no O sea que a vos te gusta mucho el equipo de hoy Todas, a una la conozco muchísimo A una la estoy queriendo un montón A la otra todavía nada Cuando decís la conozco muchísimo Contá todo de ella y punto Mi amor, somos conductrices Aquí hay una tendencia secreta Y hoy se va a develar para todos ustedes Para que no sigan dando lástima en el barrio Sin saber que se usa, de que va Uy que hay, pero dame una pistita, un ayudín Una puntita, el hilo Una puntita, el hilo Bien El hilo rojo con Benjamín Vicuña No No Ese no es una puntita Ese arranca y olvídate Bueno Pará Pará que me lo estoy cruzando seguido No quiero, viste No me quiero pelear con la gente Porque yo tengo una vida social además de esto Me encanta que venga una reina Porque se le nota todo Esta persona que va a entrar acá No soy yo No No Esta mujer que va a entrar acá Es la mujer ideal Todos la quieren tener como hermana, como prima, como cuñada, como nuera, como suegra, como todo Copio y pego Neki Galotti Mirá lo que es, mi amor, elegancia Mirá Nuestra inegra presencia Nuestra inegra Y ahora juventud un aplaude, ¿no le gustó? No, son malignos Estas chiquitas Así como diciendo, sí, ¿te parece? Mises de qué son estas dos Sí, ¿te parece? Dicen Hola Neki Estaba con la cámara yo Ey, ¿cómo es Neki? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hola Mises Argentina 1980, nadie de este estudio había nacido para aquella época Y las Mises saludan escondiendo el dedo, ¿ves? El dedo pulgar adentro Porque si no queda tosca la mano, o sea A ver, pero no me sale Esperá, vos podés tener miedo que sos la elegida y nosotras No me sale, a ver, pará Vamos, vamos Princesas No me sale, vamos No me sale, estoy muy forzado el mío Sí, así Afale sale, Afale sale, Afale sale A ver, miren, miren eso, mirá Claro, claro Mirá como el que estropea la foto, el que estropea la foto Me sumo La boña Igual la hacemos, volví lo a hacer, volví lo a hacer Mirá cuando terminamos el final Como, nada La boña Sí, codazo hacia atrás Bueno, vamos a presentar a ella ¿Y qué es entre las chiquitas estas? Es una amiga de la casa Divina, diosa Divina Ella tiene un cuerpo, un lomo, una actitud No sabe lo que es Tiene Se la come, se come el escenario Se hubiera visto Tiene linda energía La presentamos a la Crisma Sofi Makashi Mirába Cuerpa Dios La hija de Cristian Rey ¡Vale! 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ahí, Tiki Y... Acompáñame para bajar Ah, perdón, perdón 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 ¡No! Pero no, pero no Vos tenés que hacer así Ay, pero... Pero enséñame, venís Tirás, venís Vení para acá Yo giro Y ahora qué hago yo Eso ¡Vale! Y... Tiki ¡Bueno! La caja de una tienda Gracias Por mi hija de musical Las carey somos Completamos el disco Igual, segunda gala Nos quedé de bailar Clarísimo Eh... También Sí, pero después te cuento Porque me fui Todo muy raro Yo sí me acuerdo todo Me acuerdo todo lo que pasó Y ahí a tener una relación Con Marcelo Ya pegamos onda Pero estaba brava A mí chis ahora Yo salí con Marcelo Ay, qué lindo La presentamos a ella Una amiga de la casa también Parece que hoy le dijo a... A Sofie Makashi Y le dice... Sí A ver, qué le dijo Cosas de chicas A ver Es la que va a entrar A ver a Sofie Ajá Es otra Sofie Sí, le dice a Sofie Makashi Che, voy a la jaula Ah, qué bueno, le dice Sofie Te felicito Porque la verdad que ir Es como que te elijan Está bueno Sí, sí, sí No tengo que ponerme Le dice Entonces nosotros creímos Que iba a venir en jean Sofie, allá voy Ahí está Mirá, 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 mirá Mira, hasta Sebastián Le tiene miedo Que Sebastián le ha hecho Frente a todo ¿Y cómo le queda, eh? Mirá, mirá, mirá ¿Cómo te levanta ese color? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Fucsia Fucsia ¿De quién es? Es de una amiga Cuando vos querés que te vean Me sorprenda que tengas amigas Cuando vos querés que te vean En una fiesta vestida de fucsia ¿En serio? Ay, dame algo fucsia Entonces, traeme, traeme Es que todos los días se prende algo nuevo No tengo nada fucsia para ponerme Si no me pondría una cámara Yo tampoco uso tanto fucsia Bueno ¿Les parece bien que arranquemos? Dale Y dale Cuento número 5 Lizzie Tagliani Quedé parado solo Ay, lo abandonamos Yo soy conductor Parece que murieron dos, ¿yo qué? Tum Lizzie Tagliani fue copiada Por una estrella internacional Mira No No puedo creer que Selena Gómez Copió a Lizzie Tagliani No me digas Pero otra vez vos, Ana Otra vez vos Es muy atenta Es que ahora está atenta No va que sí ¿Sabes que están idénticas? ¿Cuál es Lizzie? Igual es el Ah, Lizzie es la de la izquierda ¿Sabes qué es cierto, Che? Lizzie es la de la izquierda Lizzie lo usó antes Sí, con un Pablo Ramírez Para un Martín Fierro Tiene media forzada La sonrisa de Lizzie Es la foto Sí Y Selena está más seria Y más hipertérrita está Selena Che O sea que Selena es una ladrona No O el diseñador que copió a Pablo Ramírez Ahí va El de Selena tiene más brillo, ¿no? ¿Cuándo? Selena estaba en los Oscars Y lo de Lizzie Están iguales Ah, Martín Fierro Martín Fierro Qué lástima que te lo diga Mirá que me morió sana Y yo te lo digo Está tentana a las tendencias Porque también tengo caracho Igual Porque no soy solo una cara bonita No Pero está mucho más bonito que antes Me gusta el anillo que tiene Lizzie Tagliani Recién que... Eso se lo ha ganado con honra, Kelly Igual me gustaría que cuando pasen estas cosas realmente... Que forzado el make-up de Lizzie Que alguien vaya preso No hay tantas copias ¿Sabes qué pasa? Acá la justicia es divina Porque las redes la están usando A la comisaría Sofía Saboy La verdad Decime ¿A quién le gusta? ¿A quién le queda mejor? ¿Quién te gusta más? ¿Qué sé decir? Sí El de Selena me encanta Bien, está bien Perfecto La van con Lizzie igual, ¿eh? Está bien, pero no importa Sí, sí El otro tiene más brillo Ok Mezky Galotti Yo banco mucho este modelo Me encanta ¿Cuál de los dos? Me encanta esa cosa... No, no, no El modelo, el vestido, ¿no? Sí Esa cosa cuaquera que tiene Me encanta Una mujer de Pasadela Sabe que eso lo agregamos una camellia Y es de Chanel Sí, sí, sí ¿Y a quién le queda mejor? ¿Cuál te gusta más? Me gusta las dos Me gusta la que lo usó primero siempre Ok, no sabemos quién Claro Ay, no Nos bloqueó Selena Lizzie, chicos, la usó primero Bueno Nos bloqueó Selena Me gusta más el de Lizzie ¿Sabes qué? Que no venga No, iba a venir el lunes No quiero que venga Y ni ahí de mandarle un auto, ¿eh? Es más Registrá que el domingo Katy Perry Estaba de Susana A ver si el lunes viene acá ¿Quién? Me gustó para describir Ah, Selena lo usó hace dos días, chicos Y pero vos ya te compro Un con pan ¿A quién le queda mejor? ¿Cuál te gusta más? Para mí Lizzie se fue en vicio En cuello En cuello blanco Se le fue Hay una reinterpretación Que sea un modelo icónico Y que se haya usado un montón de veces Y demás La vejenta mucho a Selena Así que me quedo con Lizzie Me voy a parar, director Se viene el puesto número cuatro Pero primero me quiero poner a la moda Ah, mirá Y con Gris queda increíble Sí, me encanta Y él quería que lo veas De eso llamar la atención sí o sí, ¿eh? Sacó rosas y fugió Glúteos para sacarlo Me quiero para acá ¿Quién anda, Rosas? Gafas Juliano, gafas Tomá, Sofía Saboy Que tengas suerte en tu próxima vida Cuarta número cuatro Me encanta que hayan vuelto los pañuelos ¿Qué hace? A mí también No, de noche Che, Ana Tenés que calmarte, Ana Me gusta Ana Filosa, ¿eh? Y esta Ana, esta su taca Va fuerte ya Se lo ganó El look de Flavio no pasa desapercibido Seguro de noche lo ves A ver A ver, a ver Lo ves El año tan precioso El señor Flavio Mendoza Bienvenido, Flavio, el gran director Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Joya, Zulka Taxi Sí Me encanta Puntuarlo a Flavio Che, ¿qué era? Amarillo, ocre ¿Qué? No No, no, no Ah, ¿estoy con una? ¿Estoy de altónico o no? El ocre, si querés Es el marco de nuestros espejos El ocre, si querés Lo más parecido a una mostaza Yo te voy a hacer cosas para Arranca Sofía Makashi Bueno, Flavio a mí Siempre me gusta Que se dedica mucho a sus looks Se manda a hacer los trajes Siempre Le pone como Mucho empeño No es el traje que más me gusta Porque este color No, no No Así todo le calza bien Le queda lindo Pero el color a mí no me gusta Bueno, me gusta Cómo le queda puesto Porque tiene un físico Que hace que se luzca el traje Con una cintura bastante especial El pantalón Ahí va, ahí va, ahí va No me gusta el color tampoco Ni los cuadros tan marcados Pero sí me gusta que se juegue Sí me gusta su personalidad Sí me gusta que Se atreva a usarlo con una remera Un 8 Bueno, digno Gracias No, que arriba que estás Cómo arranca el cintura Pero me gustó Que haya venido alguien de Fucsia Que no sea yo La verdad Ah, listo Arrala Es muy de conductor Es muy de conductor lo que hace Ahora me parezco a Bad Bunny Bad Bunny Bueno, Sofía Yo voy a ser un poquito más mala Le voy a dar un cintura No No me gusta el amarillo y el negro Me da taxi Ufa ¿Entendés? Eh, no, tampoco es No me gusta el color amarillo tampoco ¿Te da taxi? Me da taxi El amarillo y el negro Ve New York Porque a cuadros Pero Igual él tiene mucha actitud Sí, pero cinco es poco Y bueno Ahí va Y bueno, si no le gusta, no le gusta Y no te paras una esquina Vos muy de la aplicación Bueno, igual yo me paro en la esquina Y no me paran Fabián Fabián Flavio Mendoza es un 10 Porque siempre lo que hace Es promover Es mostrar algo distinto Es ocuparse mucho Este look es un 3 ¡No! ¡Ah! ¡Nos engañó! La confección es buena A mí me parece que cuando Primero El diseñador Seguro que en cocreando Junto a él Eligen un género Donde es muy difícil Nequi lo sabe perfectamente Porque coser los cuadros Tiene que coincidir Hay casi algo científico En que cada cuadro Y cuadro coincida Y coinciden Se lo abre Y lo está logrado Y él lo abre No Esto es justamente Para que esté Impoluto Y no lo veo impoluto a Flavio Me gustaría más con azul Con gris O cerrado Y nada ¿Les puedo hacer una pregunta Desde el conocimiento Que estoy adquiriendo Estas veces Junto a todos ustedes? Sí Y además se te va viendo Se ve Con el look de hoy Sobre todo Se te va viendo Estaba buenísimo ¿Qué más? ¿Sabás? Que ese es el momento guapo Sí Ok La pregunta es Dentro de lo que no les gustó Si Hubiese sido una remera Más cerradita ¿No hubiese sumado mucho? Esa musculosa No, es que el color es espantoso No hay con que darle Sí, pero es muy Flavio No, yo creo que porque es body Para mí eso tiene tres clipsitos At abajo En la forma pudenta Claro, para que quede pegado Sí, sí, porque lo veo muy Vamos a pasar de Me lo voy a dejar esto Pero en otro lugar Vamos a pasar de puesto ¿Les parece bien? Yes Puesto número 3 Nuestra amiga Flor de la B A quien amamos y respetamos Ah, sí Nos dedica el look Y nosotros lo puntuamos Mira Vos hacemos el look Y empezamos con todo ¿Les parece? Vamos Para la jauda de la moda Miren que divino De Adrián Brown Los zapatitos señor del pozo Me encantan Estiles Tocca musa Siempre Un clásico Para todo Esto te lo vas a usar Todo el verano También Después los mini vestidos Bordados También Otra tendencia Este con un estampado Es una tela de brocato Espectacular Todo borrado a mano Por mi querido amigo Adrián Brown Con este detalle De palmera A Juliano no le gusta Únicamente nada Está con el ojo afilado Que es nuestro productor Pero Flor es imposible Que no te guste Tiene días complicados Juliano Le mandamos un beso A Adrián Brown Uno de mis preferidos Que menos viene O sea Es decir Uno de mis preferidos Tengo preferidos Que viene Él viene poco Claro Uno de mis preferidos Que menos viene Bueno me pasa al revés Con Paul Ledesma Yo quisiera que ni venga más Y Juliano todo el tiempo Lo trae ¿Viste cuando tenés Coseitas de piel? Ah no hay onda Con Paul Ledesma No me gusta Arranca Fabián Meina Flores Apuntó a la su amiga Entonces Siempre Voy a sumar un punto ¿Qué? Porque ¿Qué? ¿Mieres? Momento Tranquila Te voy a dar algo Pero mirá si lo ven mute Justo está cocinando Mirá si está cocinando Y ve esto Alberto Le da algo Tatiana Estoy aprendiendo cosas nuevas ¿Qué? Me almudo Habla afuera Acá no habla Diez Para hoy Siempre subo un punto Porque ella editorializa Porque lo baja Porque te cuenta Casi es su revista de moda Ella es una revista de moda Lo que hace es mostrar Cómo la alta costura Cómo el brillo Se va acondicionando Pi, pi, pi Da soluciones Diez Es la conductora Mejor vestida de la televisión Pero no entendí el enlace Con el tres Eso sí que no lo llegué a entender Le quedó de flash Por interrumpirme Por, ¿entendés? Te hago un atrapasueños Vos no estás atento Vos perdido En la pavada En la moda Parece que estás tomando La primera comunión gay A mí Flor me encanta Está todos los mediodías Impecable Lo repito siempre Pero es muy difícil Armar un look diario Tan arriba siempre Me gusta A diferencia de Juliano El cinto Porque lo hace más canchero Lo hace un poco más cotidiano Lo hace menos De fiesta La he visto con looks Que me gustan mucho más Me gustan mucho los zapatos Para mí es un nueve Bravo Y resuelto los mix Que están todos enganchados En el cinturón Che, le mandamos un beso grande Porque recién me acordé A Mirta Te queremos, Mirta Beso grande Beso grande, Mirta Bueno, Sophie Yo le voy a dar un nueve Me gusta muchísimo Cómo le quedan esos colores Ella se viste siempre muy bien También me gusta Que lo estés más arriba Y lo baja mucho Con el blazer y el cinto Lo que no me gusta Es el reloj Como que me choca un toque Con el cinto A ver el reloj No lo vi Sí, tiene ese Con el chocolate Un Panerai Ok Cierra Necky Galotti Me encanta Flor Todos los días propone Algo distinto Con la moda Siempre trae nuevas ideas Siempre hipnotiza al espectador Por eso me gusta mucho Verla y ver sus looks cada día Este me encanta A mí me gustó el cinturón Me parece que para la una del mediodía Es ideal combinar un vestido Con strass de esta forma Me encantan los zapatos El pelo, el maquillaje Flor para mí siempre es un 10 Y coincido con lo que dijeron Es tal vez la conductora de televisión Mejor vestida Siempre sorprende Y me gustan sus propuestas Pelea con Mariana Fabiani Las dos mejores vestidas Pero para mí Ella apuesta más Sí, apuesta muchísimo Es la diferencia Mariana está impecable Pero Flor juega mucho más Mariana está siempre urbana Se anima, se atreve Me gusta Que ricas son las papas Con un poco, poco, poco de tomate Que ricas son las papas De Tandil para el mundo Bueno, para Una cosa importante El puesto que viene ¿Qué pasa? Es un señor muy elegante Muy fachero Gracias Bien Vos, yo te digo A mí me lo habían dicho en privado Y yo, cabra Que me lo estoy cruzando mucho No sé por qué Te lo cruzas Y el pibe Aunque no te gusten los hombres Te enamora Es seductor nato Y tengo miedo Que a Fá No le guste esta Porque a Fá No le gustan las mangas Las camisas con mangas cortas Ajá Ay no, lo detestás ¿Lo detestás? Vamos a ver si en el puesto También lo mismo Mira A ver A ver A Fabián no le gusta Ah, menos mal Que no fue a Ana, ¿no? Que no le gustan Las camisas con mangas cortas Pero hay que ver Que dice de vicuña Ah, mira A ver, Adriana La pinta y al resto que nos queda La verdad es que es muy buen mozo Casi tanto como se va ¿Qué hace Benja? Bien, bien Bien Vos sabés que yo pedí a la producción Especialmente Que el señor Peto no viniera esta noche Ah, vos lo pediste Yo lo pedí ¿Por qué? Porque tenemos ciertos roces En el escenario Felicidades Sí Dije, bueno No entramos los dos En este Me parece bien Cuidado porque Sí, pero estás ahí ¿Vos tenés mascota? Castralas Tenés mascota castralas Porque es un peligro Bueno Vamos a ver al Benja de Vicuña Con una camisa muy típica Del verano Va a arrancar Nicky Galotti Qué difícil es Debe ser la única que no salió con Vicuño De todas nosotras Más aún Creo que nunca lo vi en persona Qué verdad Es puro Suma, suma En persona suma Me imagino Me imagino Después de todos los comentarios Que escuché Mientras lo veíamos Bueno, lo cierto Es que es muy difícil Porque es un gran seductor También a través de la pantalla Pero no me gustan Las camisas de manga corta Todas las que tengo Voy a tirar No, no, no Tienes que estar A ver En un clima caribeño Altísimo verano Con 45 grados de calor Taxista en Cuba Y creo que ahí Recién me empiezan a gustar Las camisas de manga corta Así que le voy a poner Una manito para abajo No Queremos agua Porque no le quiero poner nota baja Porque es tan seductor Qué vergüenza No vaya a ser cosa, ¿no? Es que un día No, señora mayor No, no Mi vida Ay, siento olor a mi punta Bueno, para tema Sí, siento olor a mi punta Está un poco sucia esa, ¿no? Y bueno, bueno Porque yo me la quería poner No, no es sucia Probate, comparate A ver Ponela Dale, dale Sin miedo Sin miedo a mi cutra Sin miedo Pero esto va más En cuero, me parece Bueno, no Tanto no No te exijas tan Muy guay Ay, ni a la otra Sos Camila Pericé A ver, ¿qué dice Fabi ahora? Gracias Ah, sos la vicuña Vicuñín Y ahora pasate la campera así Sí, hace igual Hace show Él se pasó la campera así Hace show Hace algo así Igual, idéntico Por ahí lo que faltó Es como una gracia Pero me dio vergüenza Mirá que no soy vergüenza Pero esta vez me dio vergüenza Porque además Esto está con un par de ácaros Está con un par de ácaros Ah, baja la jaula Vengan chicos Párense todos por favor Cuidado A ver Párense todos Chicas, este es un programa Muy orgánico Ay, sí, sí Chicas, pará, pará Todavía nos juntaron todos No, no ¿A vos te gusta esto? ¿Te gusta la bala? ¿Te gustó? ¿Esto? Espantoso Bueno, se lo tendría que sacar en vivo ¿A vos te gusta esto? Nunca me gusta Sútil ¿La que tiró? ¡Hurra! ¡Hurra! Una que vino tranquila hoy Pero tal a ella A la que no le gusta Lo saca ¿Lo viste con él personalmente? Sí Está en pareja ahora Sí, sí, sí Es bonita la novia también Hermosa Preciosa La arranca también Tampoco le tiré porque arranca ¿A vos te gusta esto? De ninguna manera No, de verdad No suma No, no No suma ¿Sophie, te gusta? No, horrible ¿Y Vicuña? Está linda ¡Epa! Chicas, no hay que laburar en el cucho No, ya te dije Te hice el dedito para abajo Lo que me costó robarle la cabeza a Vicuña Vicuña quedó en el camerino Encerrado en boxe No, y el jean El zapato Las zapatillas El cartelito lo diría como con poca higiene Sí, no, no, no ¿Quiere que se vaya? Que se vaya, para siempre Chao Toda la plata que hay puesta en este programa Cuánta producción, ¿no? Che, pará, no terminamos de apuntar nunca, ¿no? No Ya está Ya está ¿Te más gustó? ¿Y tenemos más puestos o no? Sí, claro Falta del primero, creo ¿Qué falta? El primero Gracias, equipo Tiene cualquiera Pero pará, voy con un consejo ¿Se quedan todos acá? Obvio, vale Te acompañamos Además son todos de Cirque de Ustedes Sí, no quedó nadie Enamorate de estos colores fabulosos La colección de Susana Jiménez De Cake Color Clásica Master Collection Es la coloración de Cirque Mundial Con lanolina y aceite de argán Que le da color brillo Y suavidad a tu pelo Neki Sí Buscalos en farmacias y perfumerías De todo el país Uruguay, Chile, Bolivia, Uruguay Mirá Joc de color en tu pelo Cake Color Clásica Master Collection Colección Susana Jiménez Con lanolina y aceite de argán Kit de coloración Doble de tratamiento Más nutrición Brillo Suavidad de color Cake Color Clásica Master Collection Enamorate de estos colores fabulosos De Cirque Mundial Puesto número uno nos queda A ver Che, hasta acá ¿Quién fue que cobró? Ah, eh No, eso fue otro día, ¿no? No, el otro día El otro día cobró Juana El otro día cobró Juana El otro día cobró Juana Tres le pusieron total Sí, todo bravo Pero eso pasó el otro día El miércoles pasó Porque estaba con unos chirimbolitos Acá un vestido de chino de punto Con unos flecos No, 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 no Puesto número uno Hasta los payasos se le habían muerto No Flor Peña Muy buena noche Muy buena noche Noche de martes Después de feriado largo Ayer estuvimos igual Hola, Martincito Hola, Flor hermosa Nosotros estoicos Sí, sí, sí Para llevarle alegría a la gente Alegría Tres fantasmas era eso, ¿no? Los rostros A ver, ahí está el look de Flor Lo vamos a tener que puntuar Va, no, va Conductora del Cantando Es brillante, Flor La verdad que es brillante Bueno, ahí termina Ahí se ve mucho mejor el look Va a arrancar Sofi Makashi Por favor Sí Bueno, no me gusta mucho el peinado De costado y en ese video me gusta más Pero de frente se le ve como muy, muy adelante Se lo hubiese hecho Algo pasó en esta semana Que todos se hicieron esos pelotitos Sí, un poquito más atrás El make-up tampoco me gusta Ah, bueno, justo Está con la bota Porque se lastimó Se la quemó Se la quemó El vestido Me hubiese gustado menos recorte Para la conductora A pesar de que a mí me encantan los recortes Yo soy muy del recorte Soy muy del recorte Para lucir el torso, ¿viste? Pero Y aprovechen que después se pasan los aros No, no, no ¿Para qué? ¿Para qué le pregunté? Aparte vinimos con tan buena Tremendo Sofía Sabor A ver Uuuuh Cuando no había al principio No, cargadas de resentimiento Porque son bailarinas Porque no las contrataron No, claro No estamos ni cantando No podemos Quedaron afuera del casting Y miremos antes del dolor No, al principio cuando la vi Dije, bueno Zafa Pero cuando vi la foto entera Con el tajo La bota ¿No te gustó? No, pero la bota pobre No puede evitarlo Bueno, es bueno Se quebró el pie Que no vaya, si no, ¿no? Que te lo abren del otro lado Me parecen mucho los aros El maquillaje no me gusta Me parece muy cargado Mirá como va cambiando Te digo, mientras habla Va cambiando paletitas Sí, sí Va haciendo así con las paletitas Es que le bajé un puntito Siete Ah, mala, me asusté Está bien Igual ella me encanta, ¿eh? Tiene una energía hermosa Se nota Pero no me gusta Siete Neki Galotti A ver Tiene un cuerpazo A ver Tiene un cuerpazo Me encanta Me encanta su figura Cómo se mantiene El vestido Me gusta Me gusta el color Me gustó en movimiento Más que en las fotos Sí No me gusta el peinado Tengo ahí algo Al look le pondría un siete Y el peinado Perdón Un ocho Y al peinado Un siete Me gusta como está maquillada Bueno Tranquila Estoy para el ocho Tranquila Fátima le puso un diez Así que vamos a estar más tranquilo con eso Gracias Ella es una gran artista Y como artista Es un diez Este look El recurso de las argollas Las fotos son pésimas Y la verdad que ella merece Que vea el Instagram de las chicas Agarrás el de Sophie Macach Y se lo que es Cinco Cinco Y bueno Si hay que llegar a las fiestas así ¿Qué no vamos a llegar a fin de año? Ay Ahorita algo fresco Lucas Un agua Algo Para darle un poco de Bueno Vamos a la breve pausa Ni a María Carey no se lo quise poner ¿No? Vamos a la breve pausa ¿Te parece bien? Pero cortita Sí, es breve Por eso ¿Cómo? En el próximo bloque Tendencia secreta Uy, calma Toma algo Que se pone nervioso En el próximo bloque ¿Qué tendrá Fabián en la valija? ¿Qué hay ahí? Tendencia secreta Mieda Porque no me ha Ah, sí ¿Qué habrá? Vamos a un corte Me tomo un cafecito Y arranco con el programa Si insurance No, no, no Chame la encuentra ¡En el próximo wide! ¡El próximo wide! No. ¡Suscríbete al canal! Si querés vender oro, alhajas y brillantes, como por ejemplo los que tiene Sofi, pero todo a un precio internacional, Joyería Richardi compra oro de 18 kilates hasta 151 mil pesos el gramo. Joyería Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Richardi es de mi confianza. ¿Quieres desprender de algo así? Bueno, es que a veces los gastos que uno tiene son muchos y bueno, hay que vender todo. Te queremos Mirta, te mandamos un beso. Bueno, para cosas que suceden en la moda mundial. ¿Se harían este tatú? Mirá. A verlo, a ver. La tita de tatú. Mirá, es un tatú bordado. ¿Qué? ¿Bordado? Ay, a... Claro, por la moda, ¿entendés? Mirá. ¡Guau! No, no, no. No, no, pero esto es... Esto es verdad. Puede ser verdad. Es como un parche, la campera, pero la piel, digamos. No, pero no puede ser verdad igual. Mirá, mirá, por ejemplo, ¿ves a cuida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mirá, ¿eh? Ya me da miedo la que lo está haciendo porque la pestaña tiene más pegada de un lado que el otro. Ah, mirá. ¡Ah! Che, y si te bañas, ¿qué onda? No, 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 no. No, que se te enganche, linda. Ay, pero no sé. Mirá quién coge el nido después. Por la parte de la piel. Pero no se te infecta, ¿eh? Igual la gente ya se hace guayico. No, no miren esto, no copien esto, seguro es fake. No, no, es mentira. Dejan el crochet en su casa. Y aparte tengan miedo de alguien que tiene las pestañas mal pegadas como la que lo está haciendo. No, mirá eso, mirá. No, no me gusta, chicos, no me gustan para nada. Ay, no. No, no, no. ¿Pero de dónde salió eso? No, 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 no. No. Esta, esta, esta expresión. Salvo que lo tenga Bipunia, ¿no? Sácamelo, sácamelo. Bueno, ahora sí, vamos a ver la tendencia secreta, Fá. No, mirá, le traje mi co-conductora. Ay, qué buena. Me encanta la tendencia secreta Acá en Ciudad Magazine Vemos la familia Ingalls Vos fuiste a un colegio monja Sí, obvio Es una mujer maravillosa, muy laboriosa Se nota que fui Vos manejás el punto, Sofí ¿Sabés que sí? Mi abuela me enseñó Yo soy más de dos agujas, ¿sabés? Vos sos tejedora Vos sos tejedora A dos agujas me estaré fabuloso Chicos, volvió, volvió ¡Ay, ay, ay! ¡Me encanta! Es tu paleta de color Vicky Mirá lo que es esto Hermoso ¿Sabés que lo vino Karina Gelinek? Se lo quedaron todos Muy Karina Gelinek Mirá ya como la modelo se da cuenta Que era así ¿Cómo te queda? Ahora sí, chicos Con la tijera Pero era de la casa del teatro Antes Pero miren, bueno El punto volvió Y si vos vas a la casa de tu tía De tu abuela De tu difunta tía ¡Wow! ¡Retira! ¡Mi amor! ¡Eso abraza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Pero qué! ¡Hasta un tío tuyo hace un rato por acá! ¡Qué canchero! Mirá, si está como yo Lucas Lucas Su tío de Pepe pasó por acá Y le pareció que era muchacho Muy bueno, chefa Me encanta Chicos ¡Lindo! ¡Eso verano! ¡Altísimo verano! ¡Altísimo verano! Esto me da perfume Aperol de Caipirinha ¡Ay, claro! Mirá qué lindo con jean ¡Qué bueno sabor! Vamos a ver Hasta que la harina también Colón La playa a la tarde Divino Mirá lo que no somos otra Codadas con un trago Vos cerrá todo Sebastián, prepárate Vos te come Va con todo para allá Bueno, me preparo ¡Ay, casi me caigo! Pero... Cae la tendencia Muy linda Mirá, chocha sabrá Están todas Cierra, Sofía Más casi la pasarela ¡Brava, brava! Chicas, me esperen Que estoy desfilando yo ¡Esa se despede! ¡La chica chifra! ¡Banken que es mi momento! Mirá, pero ¿cómo no está? ¡Ah! ¡Ya se ilustró! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Venían para acá Y vos venías últimas No, mi amor A mí que no me interrumpan Por mala te pasó eso Pues la chica Ya estaba allá acá Y vos venías sola Divina Y mirá acá Vos como se venían diciendo Conozcanla Es así Con esta se venían 100% ¿Nos vamos a la pausa? ¿Les parece? Vamos a la pausa Vamos a la pausa Ya venimos Dale, va, va, va ¡Va, va, 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 va! Bueno ¿Sos vamos por cumplir un año nosotros? ¡Ay! El programa, ¿no? Tiene esta temporada 3 Estamos No, pero nosotros ¡Ah! ¡El vínculo! Que nos conozcamos Sí, sí, un añito casi Trabajando juntos Vos lo que tenés que hacer Es generar vínculos verdaderos Y yo esto Mirá Mirá lo que me ha Suerte que llegó La máxima osoridad del canal Pero vos sos detectivo Pero para Paz, tengo una fe Pepe, Pepe, que no más pareció Con Manuel Lo que me haces a mí Porque sabés que con eso Jugás conmigo Hacés solo a la cámara Mirá lo que me haces No sé qué es. Pero a vos más te rechazas, más te gusta. No me sale, no me sale. Sos tremendo. Pero yo tengo mi cámara acá, no te voy a hacer allá. Pero Pepe te lo va a hacer porque quiero que la autoridad máxima del canal lo mire. Mirá lo que me hace, me lo hace a propósito. Me hace así, mirá, te lo interpreto. Hacéselo, Coco, si tenés coraje. Dame un segundito, te puedo hacer una sola pregunta, Coco. ¿Qué me pide? Vos que lo conocés más. Esto, mirá lo que me haces. ¿Todo bien vos, Coco? Perdón. ¿Qué es lo que me pide? No entiendo. ¿Por qué está en penitencia, Coco? No sale, no sale. Bien, perfecto. Bueno, pero hablá, hablá, hablá. No estaba por ahí. Hablá de ahí. ¿Qué es lo que me pide él? Ahí está mirá. ¿Qué es lo que me pide? Caída de ojos. Lo que te pide es amor. Amor. Él me lo ofrece. Mirá, esto es lo más parecido a mí ahora acá. Es ella. Entonces él me mira ahí. Cuando me quiere decir algo, me hace así. ¡Ah! Está jugando con vos. Y esta, y esta. Yo te pido, te aveto y haz esta. ¡Así! Mi amor, no está enciendo el pollito del canal. Esa la usa mucho el pollito. Yo te digo, está hablando ahí. A la serie González en nano. Con razón está confundido. Si hace. Bueno, pará. Hacémelo a la cámara. Hacémelo a la una. Yo en la secundaria era histérico. Tal vez me quedó algo de ahí. ¿De la secundaria? No. ¿Vos sos a vos? ¿De la secundaria? Sí, con él es el año pasado. No, Coco, saca el Mickey a Coco por la duda. Che, ¿qué hace Mora? Hay los fashion web, ¿eh? ¡Fashion web! ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué viene acá? ¡Uy, sas, sas! ¡Oh, por favor! El dominio del cuerpo que tenés. Es que hoy aprendió mucho. Hoy aprendió. Ay, ojalá lo esté mirando Coco a esto desde arriba. Ay, sí. Porque hubo un momento en que... Ay, repitílo con Sofía. Repitando. No, mirá, mirá, mirá. Bueno, lo hacemos primero. Nicky, cuando a la mañana vos estás haciendo yoga. Yoga. Sí. O estás en la bici, ya a cinco y cuarto de la mañana ya estás en la bici. Qué temprano, Nicky, se levanta. Cuando te vayas a acostar a 25 grados, vos, que sos de no hacer noche en tu casa, 25 grados a la noche. Bien, porque salgo sin abrigo. Disfruta el sol, disfruta el sol, 25 grados. Las temperaturas que manejás. ¡Ah! ¡Qué buen fin de semana nos espera! La pluma te dio calor a morir. Bueno, el cuerpo está pidiendo claramente salir en viernes, en verano. Así que besito al cielo. Y las que no vuelven, salgan así. ¡Epa! Porque te quedás en la casa de una amiga. La veas a voy así el sábado. Es un look que ya estaría. Somos cómplices de cómo está creciendo esta nena. Sí, va. Cuando me tocas el año, ni los padres la trae ya. ¡Qué postra! ¿Sabes lo que es? Bomba atómica. Divina. Sin margen de error. Este lo quiero para el sábado, eh. Con esa mini no fallás. Cómo la mini volvió así tímidamente, quedó para instalarse. Y es mini, mini. Y además ese tajito te permite bailar. Sí. ¿Por qué el tajo te permite bailar? Sí, porque te da movilidad. Cuando con Negin en el 98 competimos para Miss Argentina y estábamos las dos días así. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Che, te felicito, Fa! ¡Qué bien! Bueno, antes de irnos, tenemos una chapa. ¿Nathalie Pérez en lo de Juana? ¿O en lo de Mirta? Bueno, la vemos, la vemos, Juana. En lo de Juana, vamos, dale. ¿Y este look tan bello? ¿Te gusta? Sí. Mucho. Me lo eligió Segundo Echeveré, que es mi estilista. Y es todo de Amor Estrash. ¡Qué lindo! ¿Te gusta? Ah, es como un... Y tiene un saquito que lo tengo en la silla. Pero hace calor porque yo hago apagar el aire. Y me maquilló Eli Bressan y me peinó ella. Maravilloso. Ay, me encantó. No es una cigarrera. Vamos a apuntar este último look de día viernes. Va a arrancar Sophie Macalli. Bueno, tuve miedo cuando arrancaba el paneo, pero la verdad es que me gustó. Se la ve fresca, se la ve linda. Me gusta, se la ve canchera. El pelo me parece que descontractura bastante el look. ¿Por qué se le hizo eso? Así que para mí es un 8. ¡Ocho! Perfectos. Va a seguir la queridísima Sofía Savoy. Está bueno. A mí me encanta, ¿eh? Ella me parece muy fresca, muy divertida, muy relajada. Le queda muy lindo. Yo lo voy por un 9. 9, muy bien. Aparte es amorosa, Nathalie, es amorosa. Sí, pero acá apuntamos los looks, pollito. No nos importa si es buena o mala, ¿viste? ¡Epa! ¡Epa! Perdón. Gracias. Qué suerte que tiene que venir otra cara bonita y recordárselo. Digo otra, pues yo te lo digo seguido. Porque los queremos, pero lo importante es la ropa. Bueno, cuando tengas tu programa. Bien dicho. No, es que ella ha estado muchas veces ahí. Hubo otra zorra sentada acá. Y dijo, ¿cómo era esta la Macashi? ¿Y te acordás cuando le puse un 5? Ah, sí. Ah, acá la tengo. Entonces llegó la hora de la verdad. Yo siento que no se mide con la misma vara que a Juana, por ejemplo, está ahí. No sé. O las dos tienen un 7, un 8. ¿No te gustó vos? A mí todo lo que se pone a la Nathalie. Bueno, Julio, no conoces a Nathalie. Bueno, a ver. Bueno, yo me gusta el look de viernes, ¿eh? Sí. Bien, para salir hoy a la noche. No sé si me gusta tanto ese volado, esa cantidad de género en una espalda corta. Por eso le bajo a un 8. ¡Ocho! Pero ella está divina. Está muy para salir esa espalda. Me gusta, me gusta. Para aliviarme a la noche. Juliano, ¿te puedo pedir un favor? Si ya apuntó a Aaron, ¿por qué le seguís preguntando? Juliano, ¿qué hizo? La mira a Sofía y le dice, Sofía, ¿vos qué pusiste? Yo un 9. Ella puso un 9. Juliano, nuestra productora, la mira y le dice. Como diciéndole, ¿te gustó? Y ella dice, sí, le dicen. Me encanta. Él quiere que pensemos como él. Claro. Él quiere convencer. Por favor, fa, hace justicia. Es raro lo que están pasando. Qué suerte que Juliano transita el mismo universo que Juana, que Gino, ¿entendés? Porque quiero ver cómo se te frunciría si los encontrás. Ella obviamente es un 10. Los zapatos son fabulosos. Los zapatos son divinos. Sí. Ella es un 10. A mí me gusta la idea. El color verde, divino como su color, es un 7 este look. Porque lo terminó completando tímidamente, porque el peinado es de pile. Era domingo, la sorprendió y tenía que ir a grabar a Juana. Bueno, ahora sí, paremonos, equipo, por favor. Cántate algo, Moreno. Che, se viene el fin de semana. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Bueno, gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Nikita. Un placer, como siempre, visitarlos. Gracias, Sofía, también. Gracias. También a Sofía. También a Sofía. Qué loco. Gracias, Pa. Ay, a ver. ¿Cuándo nos vemos? El lunes. Iván, fuerza. Solo el... Es difícil, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué Sofía haces esto? ¿Qué haces? Bueno, vamos. Que tengamos bien semana. Chao, gracias por estar ahí. Hasta el lunes. Vamos con Corio, vamos con Corio. Aquí nos interesan ya los sentimientos Como los unicornios